El pasado 5 de abril la pastoral social de la parroquia por fin concretó uno de sus grandes anhelos, brindar continuamente una comida a los hermanos que más lo necesitan. Y para iniciar esta acción pastoral se celebró la bendición del comedor que de lunes a viernes tendrá la misión de dar almuerzo a 10 vecinos de nuestra comuna. Los usuarios del comedor son en su mayoría abuelitos que necesitan este apoyo alimenticio pero también de mucho cariño y compañía. El comedor está ubicado en los castaños sin número y anteriormente sus dependencias eran parte de la obra del hogar de Cristo que hoy ya no tiene presencia en la comuna y esto dio impulso para continuar con esta labor. Para quienes desean participar en el voluntariado o realizar sus donaciones en alimentos pueden acercarse a la parroquia catedral o bien al mismo comedor desde las 11 a las 14 horas. El sábado 16 de abril alrededor de 250 educadores participaron en este jubileo para interiorizarse de los aspectos centrales de la acción misericordiosa de Dios y su vinculación con la educación tal y como lo entiende la iglesia en este año jubilar. Luego de las exposiciones los docentes se dirigieron en procesión hasta el templo catedral para participar de la santa misa la cual fue presidida por monseñor Francisco Javier. Antes de entrar al templo los educadores tuvieron un momento de oración reflexionando en la indulgencia y el significado de la puerta santa símbolo de este año jubilar de la misericordia. El sábado 16 de abril el padre Francisco Peralta tomó posesión de la parroquia San Antonio de Padre Las Casas. Saludamos con mucho cariño a esta comunidad parroquial y también al padre Francisco en esta nueva tarea pastoral.